¡Muy buenas a la comunidad de FIFA Mobile! Hoy les traigo review de Angelito Di María Extremo derecho de este evento que ni siquiera... Y sí, bueno, y sí, y sí, ok Tenemos una carta, la verdad es que bastante buena Bastante buena carta como extremo derecho A ver, yo siento que hay, comparado con la banda izquierda Hay escasez por la banda derecha en ataque Y muy buena opción Di María, muy, muy bien La carta tiene bastante resistencia comparada con otras cartas de Di María Que eso, la verdad es que lo hace demasiado, demasiado buena la carta Porque las cartas de Di María siempre tienen potencial Pero su resistencia es lo que lo jode siempre Tenemos por acá, 5 de perna mala, 177 en ritmo 166 en tiros, 162 en pases, 180 en regate Es muy bien la carta, te regatea un montón 111 en físico, viene con control de balón que lo tenemos al 19 El tacaño no lo quiso subir al 20, el tacaño yo porque estoy en mi cuenta 164 en aceleración, por ahí que destaca 155 potencia de tiro, 144 finalización 156 tiro lejano, 154 pases largos, 159 visión 174 control de balón 151 en regate, 155 agilidad Ojo ahí, muy bien con eso, vamos por acá a ver la fuerza 102 en fuerza, F 110 en agresividad Y sigamos por acá, tenemos salto en ataque Medio en defensa Viene con arco, iris y rasgos de estilo Tirador de faltas lejanas Y tiro de fuera de juego Y dicho todo esto Vamos al video Y comenzamos por acá Ojo Ojo aquí Angelito ganando la posición Y el primero El primero de la review Angelito ahí ganando muy bien la posición Ahí metiendo ahí Mira, bien ahí Metiéndose ahí Aprovechando el error del defensor central Así que vamos por acá Di María Nos sacamos uno Di María Nos sacamos dos Y Di María Y Di María El tiro falso de Di María es un escándalo la verdad Lo hace muy bien Me hizo recordar a Anthony El tiro falso de Di María es como me hizo recordar al de Anthony Fua, es muy bueno Vamos acá Bombazo de Di María Ahí en la salida del área después de un córner Ahí Un montón de jugadores que había ahí Pero bueno, no sé cómo pasó la pelota Pero bueno, pasó Vamos acá Encaramos Encaramos ahí con Di María Nos sacamos uno Vamos, segundo Ojo aquí Uy, ahí casi la manqueamos Pero bueno, la manquea más el defensor Se tiró a adivinar yo creo Y casi le resulta Pero bien 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 Zafábamos ahí Vamos acá Otra más La recibimos con Di María El tiro falso Y ahí aprovechamos Creo que fue tiro raso Es que ahí cuadrar un tiro fuerte El segundo palo es imposible Si no es raso No te sale O a media altura Claro, claro Era un tiro raso Vamos acá Recibimos con Di María Ojo Tacón a tacón Ojo Y el bombazo Y el bombazo Hay un poquito de suerte Porque creo que si el arquero se tiraba normal La sacaba Por ahí hay una jugada similar Donde el arquero la saca Porque subí también de todo O sea, no subí solo goles Sino que hay de todo La idea es Como dije ayer La idea es comenzar a ver las cartas Con lo que erran También Lo que te regatean Todo ¿Ah? Así que si vamos a comenzar a hacer la review No todo gol También vamos a empezar a mostrar Los fallos y todo Vamos acá Recibimos con Di María Encaramos A uno Ojo Encaramos a dos Y el bombazo Y el bombazo El derechazo Y la pierna mala Y el segundo palo ¿Qué me gustó de la carta? Lo que te regatea Últimamente Sacan cartas que regatean mucho Entonces me está gustando bastante El juego en eso Me está gustando mucho El juego en eso Me está gustando mucho Lo que es el regateo Ahí A solo yo Y tío No sé Los giros rápidos Eso La verdad es que Le estoy agarrando el gustito Al juego De esa manera ¿Ah? Vamos acá Como ese giro ahí Es lo que digo Me está gustando bastante Eso del juego Acá un par de De regate Y ahí el tiro Ahí salió un poco Al centro ahí Vamos acá Acá la verdad es que era Al segundo palo Pero ojo Ojo ahí Courtois en doble intervención Porque la primera también La tocaba a él Era ahí Al segundo palo La manqueamos Vamos acá Esta es la que decía Si el alquero se tiraba así recién Probablemente la sacaba Vamos acá nuevamente Pica de María Ojo Pica de María Ojo Muy bien De manera Y el bombazo Y el bombazo Uy al palo Eso no lo recordaba Aquí nos queda El rebote ahí De María Y a cobrar Y a cobrar A ver algo más Que me haya gustado De la carta Es que Tiene muy buen tiro Lejano O sea Tiro de afuera El área tiene muy buen tiro También me gustó mucho eso Así que ustedes saben que Un extremo Con buen tiro Y regateador Y es un Solucionador De problemas Muy bien Muy bien Acá Ojo Recibíamos ahí El tiro Ahí De media altura Para abajo Digámoslo así Vamos acá 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 no demoraba Acá no supe No sabía si tirar O dar el pase Y al final Me ganó ahí Eh Sacando el arquero El rival La pensé tanto Que me demoré Un montón La verdad Vamos acá La empezábamos con Di María La seguíamos con Di María Encaramos aquí El amago de tiro abierto Y el bombazo Lo que dije Tiene un tiro De afuera del área Un tiro lejano Por decirlo de una manera Fua Tremendo Tremendo Ya cuántos Llegamos Cuatro o cinco goles Ya con tiro de afuera Así que tiene Un bastante tiro La carta Vamos acá nuevamente Ojo al ki Ojo al ki Como dije La carta regatea mucho A ver esos goles Aquí no había mucho ángulo Pero todos sabemos Que en el FIFA Hay que aprovechar de esto Mira aquí no había mucho ángulo La verdad Pero bueno Vamos acá nuevamente Buscamos Di María El bombazo Y el palo Otro palo más El bombazo Y el palo Vamos acá Aquí lo hacemos picar nosotros Angelito Encaramos ahí Aquí no nos queda ángulo La verdad Aquí Uy Aquí busqué el milagro Pero bueno Bueno No salió Y como decía Me gusta mucho la carta Lo que es el regate Lo que es el tiro lejano El tiro falso Lo hace muy muy bien Se posiciona muy bien Está siempre picando el espacio Hace esa rica diagonal Que me gusta a mí Que cuando la jugada va por un lado Se viene cerrando Hacia la jugada Que me gusta Que los extremos tengan eso Así que Lo tiene la carta Así que otro punto a favor Que más Físico Y te aguanta Te aguanta la carta Comparado con otro Di María Que la verdad es que venía un Teo Y lo mandaba a volar No Este te aguanta bien Por lo menos a Teo Que es quien lo está marcando Casi siempre en la banda Te lo aguanta bastante bien Así que en eso La carta Muy bien también Muy muy bien Una carta muy recomendable Está Llegó al mínimo Creo ya de su precio Así que los que lo quieran Nada Se los recomiendo un montón Porque es una carta Muy Pero muy buena Así que Nada Esto ya es del último clip Me comienzo a despedir Prenderé directo En un ratito más Pero ojo en la morada Así que atento ahí Me prenderé directo Yo creo que en unos 30-40 minutos Desde que sale este video Pero en la morada En la tarde prendo acá Así que en la tarde Nos estamos viendo acá Tengo abandonada la morada Así que dije Bueno A prender en la morada Ojo aquí A lo que encarábamos Ojo aquí Nos sacamos al primero Y mira el bombazo Y mira el bombazo Como regateamos Y en mitad de cancha Estamos sacando al defensor Y así se termina la review Muchas gracias por su apoyo Que la verdad es que Estamos teniendo bastante apoyo Nada Cuídense Nos estamos viendo Chau 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 Gracias por ver el video.